Ya, 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 estoy grabando. Projera parada. Venisa. Venisa. Atención. Es obligatorio el uso de máscara cubrir nariz y boca. Atención. Es obligatorio el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca. Próxima parada. Venisa. Atención. Revolver el uso de máscara cubriendo nariz y boca. Es obligatorio el uso de máscara cubriendo nariz y boca. Atención. Revolver el uso de máscara cubriendo nariz y boca. Recuerda el uso de máscara cubriendo nariz y boca. Recuerda el uso de máscara cubriendo nariz y boca. Enseñor. La канera cubriendo nariz y boca. Y aquí es muy puppyfue expelled. Las תналizas corrigida. La graneta cubriendo nariz y collar natuur, ¿Tú quieres ir hasta Calpe o nos quedamos en Benissa? ¿Qué prefieres? Si tú quieres estar más rato aquí, ¿sí? Pues vamos hasta Calpe